Crucífico, siete y ocho, no duermas a uno, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Súper Trasnoche Paranormal de martes. Bienvenidos y bienvenidas a las diez y cuarenta y seis. Hubo un corte global de internet, pero ya estamos nuevamente al aire. Nunca dejamos de estar al aire. Quiero decirles que para los que escuchan el programa después grabado, en la suscripción o después que lo escuchen en YouTube, lo van a escuchar perfecto. Solo hubo un corte en el enlace global de internet de gran parte de la capital federal, lo que imposibilita la llegada de nuestra señal a los servidores. Pero ya estamos en vivo con nuestro servidor de backup. Gracias a personal de Argentina que nos brinda este soporte para seguir saliendo al aire en vivo. Gracias. Estamos en vivo y hoy vamos a usar numeral Mi Gran Miedo Paranormal. Si estás ahí del otro lado, tenés que saber que este ritual te tiene a vos como verdadero protagonista. Como verdadera protagonista. A vos que ya podés decir presente. Hola Héctor, te escucho. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Contame todo. Numeral Mi Gran Miedo Paranormal. Numeral Mi Gran Miedo Paranormal. Estamos en vivo y podés salir al aire a contarme tu propia historia, tu propia experiencia sobrenatural. 11. 2784. 173. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia. Y envíala al 11. 2784. 2784. 173. Vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11. 2784. 173. Si no podés grabar un audio, también enviándolo al 11. 2784. 2784. 173. Llámame por teléfono o llámame por WhatsApp al 11. 2784. 173. 11. 2784. 1784. 174. 173. 204. Hoy, y como siempre, te quiero invitar a reportarte en un video. Me gusta mucho verte. De verdad. cómo vivís tu ritual, tenés las luces apagadas, preparás el ambiente de alguna manera especial estás con auriculares en la cama, todo oscuro nos estás escuchando en el laburo, en la garita llueve en el lugar en el que estás, nos escuchás por una repetidora quiero verte grabás un video de 10 segundos, 15 segundos mostrándome cómo nos escuchás diciendo algo así, Héctor, así se vive la trasnoche desde dónde y enviámelo al 11 2784 173 11 27 84 173, dale que espero el video, 11 27 84 173, como nunca te quiero ver hoy en esta noche de martes noche de martes que tiene Historia Central Retro hoy, Historia Central Retro El perro del diablo un clásico de la trasnoche Historia Central Retro El perro del diablo en minutos comparto con vos un adelanto Si estás ahí escuchándonos en YouTube, tal vez sos del futuro porque nosotros estamos haciendo el programa en vivo hoy, martes 28 de abril a las 11 menos 10 de la noche, pero tal vez vos estás escuchando este programa el 4 de junio, el 7 de agosto Bueno, decime, mandame también un video al 11 27 84 173, Héctor Yo vengo del futuro, estoy escuchando el programa El Que Día Incluso si estás escuchándonos de día mandame un video mostrando que nos escuchás de día David Techera está en Twitter Hola querido, hola Luigi Buenas noches a todos los bebaneros Desde Pilar, como siempre, firme Numeral, mi gran miedo paranormal Heredia Gastón, Héctor, reportándome desde Quilmes Numeral, mi gran miedo paranormal Flores, presente con Paulo en Cava Está Lady Huesos, hola Lady Hola Sandra, hola Leviatán Numeral, mi gran miedo paranormal Numeral, mi gran miedo paranormal Héctor, decime a qué hora es Así voy escuchando a tiempo el programa o se me trabó todo 22 52 chicos, estamos en vivo Completamente en vivo Hoy La historia paranormal De Dani Lachepi Historia real De Dani Lachepi Que voy a contar Yo Tanira Lachepi, actriz, comediante, mi amiga Trabajamos juntos en pop Que vivió una experiencia sobrenatural Una experiencia sobrenatural que escribió en su libro Y que hoy yo te voy a contar En primera persona Pero hay más Mucho más Hola, buenas noches en vivo ¿Quién habla? Bueno Me da mucho miedo cuando cortan ahí de golpe, ¿no? Repórtense, no tengan miedo ¿Querés salir al aire en vivo? Vivo al 11 27 84 107 3 Escribí la palabra vivo Al 11 27 84 107 3 Hola, May Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida Hoy con la trasnoche paranormal Vamos a viajar Con la imaginación, por supuesto Hacia Entre Ríos Nuestra provincia argentina Donde se encuentra una casa embrujada Una de tantas, ¿no? Podríamos decir Ya me imagino a nuestros amigos entrerrianos diciendo Ey, acá hay un montón de casas embrujadas Pero bueno Hoy vamos a hablar de la historia de una De esas casas embrujadas en particular Igualmente los invito a que nos cuenten Si tienen alguna cercana Si conocen historias en su barrio, en su pueblo Pero la casona de la que vamos a hablar hoy es La casona embrujada de Tesanos Pinto Es un lugar donde quienes lo han investigado Dicen que Como en muchos lugares que presentan fenómenos paranormales Hay una memoria activa de eventos traumáticos Que hacen que se repitan una y otra vez Eventos paranormales Que hacen salir corriendo a quienes visitan ese lugar Vamos a hacer una línea cronológica Cuando desarrollemos el tema Y vamos a hablar de los fenómenos paranormales que se perciben allí Y de la leyenda también Que da origen o posible origen A esta especie de loop paranormal Que sucede en esta casona En un rato hablamos de la casona embrujada de Tesanos Pinto En Entre Ríos, Argentina Como cada martes llega el momento de volar a México Y ahí está ella Que hoy nos recibe Nosotros con el hashtag numeral Mi gran miedo paranormal Numeral mi gran miedo paranormal Ella que es locutora, periodista, actriz de doblaje Y la conductora de historias del más allá El programa de la temática paranormal Más exitoso de radio y TV mexiquense Y obviamente llega a todo el país Incluso se ve en televisión Ella que está una vez más con nosotros Es Carmen Peña En vivo Hola Carmen ¿Cómo estás? Hola mi querido Héctor Muy bien Aquí en cuarentena Seguimos en casita Pero Qué buen momento Para poder Hacer muchas actividades Que normalmente No podemos llevar a cabo Es verdad No hay que quejarse Hay que tratar de buscarle Como decimos en Argentina Buscarle la vuelta al encierro Y capitalizarlo Yo que sé Estudiando Haciendo gimnasia Exacto Yo creo que es la mejor manera De ver esto Porque bueno Te cuento que Acá en México Hasta el momento La cuarentena Se ha ampliado Hasta el 30 de mayo Bien Bien Un poco más Que en Argentina Sí Tiempo en que Pues la gente No podrá Bueno Se activarán Los trabajos Que no sean primordiales Y que se puedan Desde casa Seguirán así Hasta esa fecha Que bueno Habrá que esperar Porque según el gobierno Se espera que la próxima semana Más bien Las siguientes dos semanas Sean en donde La curva de contagio Sea mayor Que se reviente todo Y entonces A partir Probablemente De tres semanas De aquí en adelante Nos digan Qué es lo que va a pasar Si se amplía la cuarentena O ya se empiezan A normalizar poco a poco Las actividades A partir del 30 de mayo Vamos a estar A la espera De esa información A ver qué sucede Amigo Sí señora Ahí estaremos nosotros también Siguiendo minuto a minuto Con vos En esta noche Especial De martes Traes un tema Que Algunos dirán Esto es mentira Esto es un mito Es una leyenda Pero de todos modos Es una historia Apasionante ¿No Carmen? Exacto Hoy quisiera hablarles Querido Héctor Acerca de una leyenda Que habla De un extraño Sarcófago Encontrado En la catedral Metropolitana De la ciudad De México Por cierto La catedral Más grande De toda América Latina Así es que Son Mitos y leyendas Como tú lo dices Que encierran Estos espacios religiosos Pero Que probablemente Ustedes lo vean Como Algo muy misterioso Que además Por toda Toda la historia ¿Sí? De los antepasados De la construcción De esta catedral Obviamente De la misma religión Católica Ustedes Serán Los únicos Que podrán decir Eso Pudo haber pasado Esto es Pura leyenda Es puro mito Bueno Cada uno Podrá Decidir Qué cree Y qué no Acerca De esta leyenda Extraño Sarcófago En la catedral Metropolitana De la ciudad De México Amigo En un minuto Vamos a volver Con vos Con Carmen Y nos metemos De lleno En ese tema Pero ya Para los ansiosos Y ansiosas Que están en Twitter Numeral Mi gran miedo Paranormal Como le escribo A Carmen Numeral Mi gran miedo Paranormal ¿Cómo te encuentran A vos en Twitter En Instagram Y al programa También ¿Cómo los encuentran? Facilísimo Querido amigo Porque en Instagram A mí me pueden Escribir Encontrar como Arroba Carmen Elipef Arroba Carmen Elipef También En Facebook E Instagram Pueden buscarme Como Carmen Peña Y ahí estaremos En contacto Que me da muchísimo Muchísimo gusto Leerlos Cada martes En la noche Me da mucho gusto Y también Historias del más allá Para aquellos Que apenas Están escuchando Este gran programa La trasnoche Paranormal Y digan ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? ¿Qué pasa con las historias Del más allá? Bueno Es un programa Muy muy parecido Al de Héctor A Héctor y May Allá en Argentina Solo que Este programa Se emite En México En el Estado de México Para ser precisos Sin embargo Recibimos llamadas También De todo el mundo Todo aquel Que quiera llamar Es bienvenido En nuestro programa Entonces Historias del más allá Un programa radiofónico De terror Donde usted Sí Usted Usted Y usted O Mejor dicho Vos Podés contar Tu historia Porque nos puedes Escribir A través de Whatsapp Más 52 722 443 443 1 6 00 Diciéndonos Este es mi número Telefónico Mi ciudad En Argentina O en donde ustedes estén Y mi nombre Y mi nombre completo Para que nosotros Nos comuniquemos Con ustedes Como nos encuentran En Facebook Facilito Busquen la página Historias del más allá La página con mayor número De seguidores Será La oficial Y ahí ustedes Le podrán dar En el botón Me gusta O seguir Y Cada noche A partir De las 12 de la noche Ahora ¿Verdad Héctor? 12 de la noche Hora Argentina Comenzará Nuestro programa Pero Tranquilitos Tranquilitos Ustedes se pueden Quedar hasta la una Obviamente Con la trasnoche Normal Porque Es Buenísima 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 Cuando termine La trasnoche Y ustedes Quieren seguir Escuchando historias De terror Bueno Se van a Facebook En historias del más allá Y de una A dos Hora Argentina Nosotros estamos Transmitiendo Completamente en vivo Así es que No se lo pierdan Por favor Y nosotros Como queremos Que la gente Argentina Siga escuchando Historias del más allá Te cuento Carmen Que desde la semana próxima Desde el lunes 4 de mayo Modificamos nuestro horario De emisión Y vamos a salir al aire De 9 de la noche De Argentina A 12 de la noche De Argentina Por lo tanto Desde la semana que viene Se puede hacer nuevamente Lo que hacíamos antes A las 12 de la noche Terminamos la trasnoche Y ya se pegan Con Historias del más allá Más allá Qué buena noticia Héctor Eso está genial De verdad Increíble Porque es cierto Bueno Por esta semana Pueden hacer Todo este Decimos en México Todo este choro Que yo les dije Todo esto Que les comenté Lo pueden hacer Pero a partir De la próxima Entonces Otra vez El horario Se pega Ustedes pueden tener Cinco horas de terror Obviamente con la trasnoche Normal Y con historias Más allá Pegaditos Cinco horas de historias Increíbles Me encantó la propuesta En unos minutos Volvemos Carmen Venga amigo Beso Estamos en vivo Y vos ¿Dónde estás? Numeral Mi gran miedo paranormal Numeral Mi gran miedo Paranormal Cada historia Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche paranormal En la noche Con Héctor Rosy Y May Martorell Noche paranormal Mandanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola Héctor ¿Cómo andas? Te habla Darío de acá De Córdoba Córdoba capital Mira Una noche Iban en Remis Haciendo viajes Y bueno Muy cerca Cerca acá Del canche de Baigrano De Córdoba Mira se enseña Vocalcular Eran tipo Siete de la tarde Por ahí En la calle Enfermera Clermont Que es muy cerca Acá al estadio de Baigrano Yo ya tenía Que entregar el auto No las alcé Hicieron seña Dos señoras grandes Vestidas de negro Y no las alcé Viste Ahí subiendo Rumbo a Hacia Colón Calle Avenida Colón Y antes de llegar A Avenida Colón Me encuentro A estas dos señoras Nuevamente Haciéndome seña Eh Puede parecer Normal Pero ¿Cómo hicieron Esas dos señoras Para Para Ir tan rápido Allá Hacia donde yo Me dirigía Eh Es un misterio No sé Yo creo en estas cosas Así que Eh Este es mi historia Hola Grosso ¿Cómo están? Nada Eh Soy Maxi De Varela Eh Te vengo siguiendo De la radio Sos un capo Nada Eh Quería contar una historia No me animaba Más A contarla Porque van a pensar Que estoy loco Los que me conocen Por ahí Se escuchan Pero bueno Este Yo hace un tiempo Eh Empecé a sentir Yo nunca le tuve miedo A nada Apartamos de la base Eh No 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 Tengo miedo A nada Ni Eh Tampoco es que Me llama la atención Para como investigar Ni nada De esas cosas O sea Estoy en el medio Eh Hace un tiempo atrás Empecé a sentir Eh Cosas raras Así como en mi casa Yo soy cantante Estaba cantando un tema Y grabando Y De repente Cuando termina el tema Se escucha de fondo Pero patente Se escucha de fondo Eh Como La voz de No sabría decir Que es una mujer mayor Porque fue como un susurro Como diciendo Bien O algo por el estilo Así como muy susurro Se escuchaba Eh Se lo hice escuchar a mi mamá Lo escuchó Pero me dio tanto pánico Que lo Que lo borré Eh Después investigándose un poco Que mucho no quería investigar Eh Descargué una aplicación De EMF En el celular Obviamente hay gente Que dice Que esa aplicación Obviamente No captura Los espíritus Eh O Pero se supone Y creo en eso De que somos energía Nosotros Eh Todos somos energía Bueno Eh Lo empecé a aprender A este dicho detector Que puse en el celu Y Te juro Que cada vez Que lo prendo Y lo pongo De mi lado derecho De mi lado derecho Empieza a sonar El detector Y se pone Empiezan a prender Las luces Del celular Eh En un momento Dejé de hacerlo Porque la verdad Que no No me estaba gustando nada Eh Una vez Estábamos hablando Sobre el tema Con mi mamá Otra vez Y me decía Que no me creía Lo prendí Lo pasé por toda la casa Nada Lo puse en mi lado derecho Y empezó a sonar Eh No termina ahí O sea Y mi mamá me decía Bueno basta Dejá de jugar con esas cosas Que no sé qué Y le digo Mamá posta Le digo que cada vez Que lo pongo De mi lado derecho Empieza a sonar O sea Y Deja de sonar Y le digo No me creés Le digo A ver Hacés sonar el teléfono Que suene el aparato Si yo estoy Si Si yo Digo la verdad Y empezó a sonar Así Tres veces Hice la misma pregunta Tres veces Ahora El tema es Eh Que aconsejas vos O Que vos que tenés más experiencia No Yo lo que aconsejo Es a no jugar Y te aclaro Que mientras grababas el audio El teléfono vibró Un montón de veces Puede ser tomado Como algo Molesto Que interrumpe Tu discurso O como un fenómeno paranormal Estamos en vivo 11 de la noche 7 minutos En twitter Podés reportarte Numeral Mi gran noche paranormal Numeral Mi gran noche paranormal Te quiero leer en twitter Numeral Mi gran noche paranormal En vivo Hola Buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? Hola ¿Qué tal? Me llamo Emanuel Hola Emanuel Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Gracias Voy a hacer lo más rápido posible Porque es una historia Un poco larga Me pasó hace Cosa de unos 5 años atrás Con la que es Mi ex pareja Estábamos Recién nos habíamos ido A convivir Estábamos los dos solos En un departamento Una noche Viernes Tipo 2 de la mañana Estábamos Mirá Estábamos jugando Un jueguito de Wii ¿Viste la consola Wii? Estábamos jugando Ahí lo más tranquilo Y de repente De la nada Se puso Como loca Le cambió la mirada Todo 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 mal Era otra persona Literal Bueno Se puso Se empezó a sentir mal Empezó a hacer destrozos En la casa Intenté calmarla De repente veo La miro Y los ojos de ella Que eran color marrón No todos los ojos Lógicamente Solamente el iris Se volvieron Negros Así Entonces Bueno Trataba Yo siempre trataba De calmarla Sin lastimarla O sea solamente Frenándola Claro Y Bueno Logro Encerrarla En la habitación Llamo a mi hermano Por teléfono Nosotros siempre estuvimos Metidos en el tema Paranormal Desde hace muchos años Lo llamo a mi hermano Le digo En vez de llamar A la policía Porque capaz Era más problema Le digo A mi hermano Venite Y ayudame Con esta situación Está pasando esto La casa ya Venía pesada ¿Por qué venía pesada? ¿Por qué venía pesada? Y porque El que está en el tema Paranormal Sabe las energías Cómo las siente ¿No? Las sentís Entrás en un lugar Y te das cuenta Del toque Si está pesado Si está bien Etcétera Cuestiones que Bueno Lo llamo a mi hermano Yo para mí Fue una eternidad Él se vino en un taxi Yo vivía en Almagro Y él estaba en congreso O sea mucha diferencia No hay Y Mientras Estoy esperando Yo vivía en un primer piso Bajo Y sale la señora La vecina De planta baja Se asoma Y me mira Y yo en ese momento Imagínate viernes Tipo 3 de la mañana La miro Y le digo Señora ¿Tiene un rosario Para prestarme? Y me di Lo que a mí más me sorprendió Es que la señora No me dijo Un rosario ¿Para qué carajo Querés un rosario? O sea No Agarró Yo sí, sí Esperá acá Capaz estaba escuchando todo El grito Igual Los gritos que pegaba ella Cuestión cayó mi hermano Subimos los dos Apenas abro la puerta Ella estaba atrás de la puerta No sé cómo salió Entonces Mi hermano la mira Y dice Bueno Como diciendo Acá hay algo Cuestión estuve toda la noche Frenándola Porque No podía Ni rezar un padre nuestro Ni Intenté hacerla hablar con la madre No quería hablar con la madre Puteaba Insultaba Pero además no poder Y como eso de las Yo terminé con todos los brazos Rasguñados Mordidos O sea Por tratar de frenarla Sin lastimarla Claro Porque vos sabés que O sea Si lográs sacar algo De una persona Y le causás algún daño físico Cuando eso que tiene adentro Se va El daño físico Va a seguir existiendo Claro Entonces Cuestión Yo estuve más o menos Haber estado unas 6 horas Hasta que se hizo de día Y cuando se hizo de día Como que Lo que estaba en ella Se terminó yendo Y Nada Se acostó a dormir Mi hermano se fue Con su Porque había caído con la novia encima O sea que Había más testigos De todo lo que pasó Y Y yo me acosté Y me quedé a dormir con ella Como protegiéndola Imaginate que Encima Es mi ex Yo tuve una relación De 6 años con ella Y tenemos un hijo De por medio O sea Yo te puedo asegurar Que lo que Si bien yo había ido A situaciones paranormales Y había estado En muchas situaciones paranormales Entre los cuales Pseudos casos de posesión Y de su Y de su gestión Que no son posesiones Este Ese fue uno de los días Te puedo asegurar Más duros De toda mi vida Yo terminé Extenuado Entre los nervios Y la fuerza que hacía Para poder Detenerla De que no haga Perdón que diga esto Que no haga más quilombo El que estaba haciendo Y no lastimarla ¿Entendés? ¿Cómo Esa noche Cuando amanece Como vos contás Se disolvió La energía Lo negativo Que ya tenía La casa siguió teniendo Una mala energía adentro De hecho yo fui después Con Bueno Fui con incienso Fui Yo conozco mucho La comunidad japonesa Entonces fui con orégano Los japoneses queman orégano Intenté limpiar Bueno Te cuento otro Súper rápido En la misma casa Tres, cuatro días después Yo fui con mi hermano solo Pedí que ella se vaya Estábamos en la habitación Y en la habitación Había un cenicero Mi hermano empezó a rezar ¿Sí? Y El cenicero explotó Solo Sin que nadie lo toque Mi primera reacción Fue Reírme ¿Viste esa risa nerviosa Que te sale del momento? Claro, claro Y la cara de mi hermano fue Bueno O sea Nunca supimos que había ahí Pero lo que había No era común O sea No es una entidad del bajo astral Que vos sabés que dentro de todo La podés sacar rápido Algo poderoso era Decís vos No sé si poderoso Pero no era un bajo astral Seguro O sea Un bajo astral no era Porque tenía Hasta fue la madre de ella limpiar Que la madre de ella Tenía mucho más conocimiento Supuestamente que yo Y a ella A tu ex No le volvió a suceder Un episodio así Fuera de la casa Digamos Fuera de la casa no Y en la casa En la casa Yo vivía ahí Y Yo Me quedé a vivir ahí Porque yo quería pelear Y quería demostrar Que yo No es que no le tengo miedo Porque tener miedo No está mal Pero Este Si tenía respeto De hecho Trataba de hablar Trataba de decirle No te jodo No me jodes ¿Cuál es tu hipótesis De qué podría haber sido eso? Yo después investigando Porque yo a los dos días Yo llamé al dueño Medio caliente Y le dije Escuchame Vos nunca sentiste nada El tipo me dijo No Yo nunca sentí nada No sé qué Que esto que lo otro Cualquier persona que iba Sentía O sea Sin estar Sin que yo le cuente nada O sea De hecho mi hermano Después de un par de años Yo me fui de vacaciones Y yo te traje un gato Que son Lo mejor que podés hacer Traje un gato Y lo único que tenía que hacer Era ir un día A darle de comer Y cada vez que iba a darle de comer Sentía una presencia mala En la misma casa Vos estabas Capaz mirando una película Yo te puedo asegurar Que la energía de la casa En un momento cambiaba Y se ponía pesada Y hacía que los demás Se pongan de mal humor Y vos te das cuenta ¿Entendés? Si estás metido en ese tema Te das cuenta Que es una influencia negativa En realidad Lo que está pasando Y no Y que está molestando Puede ser un burlón Puede ser un montón de cosas Pero eso Se iba Y volvía ¿Y cómo terminó? Digo ¿Porque seguís viviendo ahí? No Yo me mudé Me mudé Porque bueno Tuve un bebé Y necesitaba una habitación Una casa más grande El tema Por ejemplo Antes El primer día Que yo me mudé ahí La casa vacía Vacía Totalmente vacía Ni un mueble Y dijimos Bueno vamos a limpiarla Pero limpiarla Con detergente Lavandina Y esas cosas Todavía ni pensaba yo Que iba a haber algo Adentro Y Encontramos Dos almohadones De la De la anterior familia Que había vivido ahí Supuestamente Rasgados Rasgados como si Lo hubiese rasgado Un animal Yo digo No puede ser Que haya entrado Un gato Ni nada por el estilo Porque estaba todo Herméticamente cerrado Después me enteré Que ahí vivía Una chica brasilera Que supuestamente Por los vecinos Era de hacer medio No sé Si macumba Magia negra No sé No lo sé No lo aseguro Pero Yo te puedo asegurar Héctor Que lo que yo viví Ese día Es como para No sé Para una película O para lo que vos quieras Gracias Esas Esas noches Fue terrible Gracias por contarlo Che Te mando un abrazo gigante Listo Gracias Gracias Chao Once de la noche Dieciséis minutos Fuerte empezó ¿No? La trasnoche Y claro Muy fuerte ¿Querés contarme Tu historia paranormal? Grabás un audio Y lo envías Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres O Escribí la palabra Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Te llamamos por teléfono Y contás En vivo Tu historia Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hoy hay Historia Central Retro Pero antes Del adelanto Se viralizó Un video De un recorrido En distintos lugares Dicen Algunos me hablaban De Santa Fe Otros de Provincia De Buenos Aires El video Me lo mandó Mucha gente Hoy Lo recibí Por distintos lugares No sé si es fake Te invito a verlo Es un recorrido En una especie De parque Donde se escucha Un sonido Desgarrador Escucha Bueno Solo Un poquito Del audio El video Completo Lo acabo De subir A mi cuenta De instagram Arroba Héctor Locutor Ok El video Ya está En mi instagram Arroba Héctor Locutor Ok Te invito a verlo Puede ser fake La verdad que no pongo Las manos en el fuego Sobre todo por la viralización Pero quiero que lo veas Quiero que dejes tu comentario En mi instagram Arroba Héctor Locutor Ok Quiero que etiquetes Algún amigo O amiga Que sea fan Del fenómeno paranormal O que se asuste Cuando lo vea Arroba Héctor Locutor Ok Ahí está el video En mi instagram También lo subí a twitter En twitter Arroba Héctor Locutor Lo podes retuitear O podes citar el video Usando el hashtag Numeral Mi gran miedo Paranormal Lo retuiteas Usas el hashtag Numeral Mi gran miedo Paranormal En vivo Por teléfono Hola Buenas noches Hola ¿Cómo te llamas? Mira Soy Marcelo Soy camionero Y Te quería contar Algo que me acaba Aproximadamente Una hora y media A dos Contame Marcelo Por favor Adelante Mira Vengo viajando Yo soy de Mendoza Vengo viajando Voy al Chaco Con vino Y hay una ruta Que va desde Chamical de la Rioja A Casa de Tierra Que es el límite De la Rioja Con Catamarca En el medio De la ruta Calcularle 50 60 kilómetros Sería el medio De la ruta Hay un cartel Que indica Que supuestamente Hay un pueblo Que se llama Pozo de la Orilla Viene un camión De frente Y me hace Cambio de luces Otro más Cambio de luces Guiña hacia la izquierda Calcule que habían animales Sueltos Porque es un campo Muy desolado Me pasa un camión Más rápido Y también Me hace cambio de luces Entonces Empiezo a frenar A frenar Y empiezo a ver Un destello Rojo Muy rojo Fuerte Yo pensé Que eso era Digo Un auto Se accidentó Todavía con la luz Estrendida Cuando llego al lugar Curioso Empiezo a mirar Y lo que veo Es algo que Me heló La sangre Literalmente No le tengo miedo A esas cosas Pero Había un círculo De vela roja Aproximadamente Unos dos o tres metros De circunferencia En el medio Había un Tipo Un hombre No sé bien Porque El resplandor Lo alumbraba No tenía pelo No se le veían oreja Y estaba arrodillado Y arrodillado Era de la altura mía Aproximadamente Yo me iba un metro ochenta Y estaba Con un animal En la mano No sé No sé bien No alcancé a ver Si era una cabra Una chiva Un perro Que estaba a punto De sacrificarlo Lo que más Me llamó la atención Que la luz roja Provenía de una cruz Invertida Uy Dios Que estaba Sobre la cabeza De él O sea Te lo cuento Y se me avisa la piel Yo en este momento Estoy parado acá En Casa de Piedra En el límite De La Rioja Con Con Catamarca Justamente Para poner la radio Escucharte hoy Y contarte esto Porque me acaba De pasar Hora y media Eran las nueve de la noche Hora y media Dos Gracias por contarlo Gracias por contarlo Y te voy a pedir Antes de que Ahora te subís de nuevo El camión Y seguís viaje Si Mientras tengo señal Te voy escuchando Bueno Antes de subirte Grábate un video Ahora ahí abajo Mostrame el lugar Y enviarmelo en Whatsapp Así se lo comparto a la gente Para que vean Donde estás ahora exactamente Dale Y gracias por la historia Marcelo Dale Un abrazo Lo escucho siempre Gracias Abrazo grande Fuerte las historias de hoy 11 de la noche 22 minutos Si querés Suscribirte a Bebana Radio Para que podamos seguir Nada más y nada menos Para que para Que el programa siga Por eso te pedimos la suscripción Si te gusta este contenido Para que puedas seguir la trasnoche Suscribite www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O me enviás un Whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana O quizá te habías suscripto Y te colgaste No pasa nada Vuelve a escribirme 11 27 84 107 3 Hoy ahí Historia retro Suban el volumen Esta es La historia real de El perro del diablo Catalina era una estudiante A la que le gustaba pasar el tiempo En las redes sociales Continuamente subía fotos a su perfil Con el único fin de satisfacer su ego Y conseguir me gusta Quizá hacerse viral Era linda Así que diariamente tenía Decenas de invitaciones de amistad De jóvenes como ella Ella era muy asidua a pertenecer a grupos y foros Y un día Se unió a un grupo en el cual Ayudaban a animales en desgracia Animales heridos O abandonados Donde además Podían adoptar o cuidar perros y gatos A los cuales nadie quería Catalina era amante de los animales Y participaba frecuentemente en el grupo Por lo que un día quedó a cargo Ya que el creador Se retiró sin decirle nada a nadie Como la popularidad iba en aumento Había mucha gente Que quería deshacerse de sus mascotas Por no poder atenderlas Así que se organizó un evento En un parque de la ciudad Para juntar gente Que quisiera adoptar una mascota El evento fue todo un éxito Sin embargo Y al final Quedaba solo un perro Uno de raza grande Cuyo defecto Era no tener una oreja Y tener medio cuerpo quemado Esto le daba un aspecto extraño Alejado de todos los estándares De perros callejeros Este era notable De una manera inquietante La joven No sabía cómo había llegado ahí O quién lo había dejado Como era compasiva Decidió llevárselo a su casa Y cuidarlo hasta encontrarle un dueño Lo anunció en el perfil del grupo Y en otros tantos que iban de lo mismo No hubo respuesta durante unos días Hasta una noche La joven Recibió una solicitud De un perfil Que no tenía foto Y el nombre Estaba escrito en árabe La persona del perfil Decía ser el dueño De aquel perro Y que por un descuido Dejó que se saliera de su casa Le pedía a la joven Que lo cuidara especialmente Y que lo mantuviera afuera de la casa Ya que podía causarle destrozos Y que no le diera de comer Al preguntarle por qué La persona del perfil mencionó Solo come carne cruda Catalina Se quedó pasmada con aquello Nunca imaginó que alguien Le diera de comer Solo carne cruda A un perro Además Estaba famélico Se le notaban los huesos Dudó de la veracidad Del perfil Y del dueño Decidió entonces Hacer preguntas La persona del perfil Comentaba que no era De este país Que él venía de lejos Y su familia Era de otro lado Eran personas Que continuamente viajaban El perro tenía Mucho tiempo con él Y era su única compañía Después de muchísimos años La joven aún dudaba De aquello Así que le preguntó Cómo se llamaba en realidad Antes de que pudiera leer El siguiente mensaje Escuchó un ruido Aullidos y ladridos frenéticos Que venían del patio De su casa Tenía algunos perros Y gatos enfermos En tratamiento Y otros en espera De adopción Así que bajó Y cuando llegó al lugar Casi se dobló Del susto Y del asco Que le produjo Ver el patio Lleno de sangre Había partes de animales Por todo el lugar Pelos Pedazos de carne Y huesos Algunos pequeños perros Aún se retorcían En el piso Con las cabezas Destrozadas Al fondo del lugar Vio al perro feo Que había rescatado Con la mirada perdida Y lleno de sangre Al revisarlo Pudo ver que no estaba herido Llorando y asustada Tomó al perro Y salió de la casa Sin saber qué hacer Decidió esperar a sus padres Al llegar No supo cómo explicar Aquel horroroso escenario Y comenzó a limpiar Los despojos Al extraño perro Lo encerró En una jaula Este la veía fijamente Los familiares Se alertaron De que alguien Pudiera meterse A la casa Y hubiera matado A los animales Para hacer más fácil La tarea de robar O algo peor Así que decidieron Poner algunas cámaras Dentro y fuera De la casa Al terminar de limpiar La joven se metió A bañar Aún con temor Y la duda Sobre lo que había pasado Se acostó Y recordó Que había dejado La conversación abierta La ventana de chat Seguía ahí Y con un mensaje final Que la dejó helada Te advertí Que lo dejaras afuera Catalina horrorizada No sabía qué decir En un intento Por descubrir la verdad Comenzó a preguntar Cómo sabía Aquella persona Sobre lo que había pasado Luego de unos minutos Solo un adelanto Solo un adelanto Claro ¿Qué se piensan chicos? Que la historia Va a salir ahora O no Pará Falta un montón Solo un adelanto De nuestra historia Central retro En esta super noche De martes ¿Qué te pareció hasta acá? Eso tan solo Eso tan solo Fue un adelanto Gente Imaginémonos La historia completa Qué cagazo Qué cagazo Héctor En un rato La historia completa ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral Mi gran miedo paranormal Te leo en Twitter Numeral Mi gran miedo paranormal ¿Qué te pareció hasta acá? La historia central retro Hola Héctor Buenas noches Soy Ezequiel Te quería Contar lo que Lo que me pasó también Resulta que Una tarde Una tarde Fui a la casa Una amiga Para tomar Terebén Y yo estaba Acostada con su novio Y yo estaba fuera Jumando cigarrillos Y bueno Resulta que estaba Que había un vaso Sobre la Mesada De la cocina Y bueno Estábamos ahí Y yo hice un ruido Y miro Y veo el vaso Que estaba ahí Y me sorprendió Porque se movió el vaso Así Y no había Viento Nada Bueno Leído a ellos Y escucharon Termino como a todos Me siento a la mesa Y empiezo a preparar Terebén Y justo a casualidad Que giro Giro para mirar Y veo que el vaso Se mueve otra vez Y le llamo a ellos Y le digo Usted ¿Qué pasó? Me dice Digo No El vaso Se movió solo ¿Cómo? Me dice No sé Bueno Hicimos la prueba Otra vez Pusimos el vaso Así Y lavamos Y esperábamos Un rato Y como que Se volvió a moverse Pero nos cayó Del todo En la En la pileta De la De la cocina Y bueno Y volvimos otra vez Pero esta vez Con mi amigo Le Le empezamos Hablando A ver si Si era cierto Empezamos a joder Hablándole al vaso Para que se caiga Para que se mueva Así Y Se movió Y se movió Y quedaba ahí Y no caía del todo Hola chicos ¿Cómo están? Soy Sando Tomé Corrientes Le quería contar Que Que Mi paranormal Fue Cuando yo tenía Ocho años Y era muy chico Y me levanté Y me levanté a la madrugada A tomar agua Y me acerqué De la puerta Del fondo De mi casa Y prendí La luz Del fondo Y cuando Prendí La luz Del fondo Se me Cusaron Tres almas En mi cara Paranormalio Y esas almas Son antiguos O sea Las antiguas De los indios Son esclavos Que vi Así que Bueno Ese fue mi Mi paranormal Que vi Así que Bueno Le mando un abrazo Grande Y sigan así Éxito para todos Mándanos un audio Por Whatsapp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Siempre hablamos De psicofonías Que no son Nada más que Entidades Que se meten En este plano Y quedan registrados En grabaciones De teléfono De audio El otro día Estaba grabando Las historias centrales Y cuando Chequeamos la grabación Hoy con Germán Que es el editor De Bebana Me dice Héctor Escuchá este ruido Y me pasa Un pedazo De la historia central Que va a salir mañana En realidad La estreno Y efectivamente Se grabó un sonido Muy extraño Que yo no escuché Cuando grabé En el estudio Voy a sacar la música Presten atención A este audio Y la cámara Salió eyectada Hacia él Justo cuando Dejó de grabar Porque cayó Al suelo ¿Escucharon eso Al final? Soy yo Actuando la historia Pero escuchen El final Y la cámara Salió eyectada Hacia él Justo cuando Dejó de grabar Porque cayó Al suelo Cortamos ese pedazo Del final Y escuchen bien ¿Qué es ese ruido? Para que se escuche así Debería haber sido Un sonido Adentro del estudio Tremendo Para que lo grabe El micrófono Escuchen de nuevo Lo original Y la cámara Salió eyectada Hacia él Justo cuando Dejó de grabar Porque cayó Al suelo Muy extraño ¿No? Bueno Y ahora se acaba De abrir sola La puerta Del estudio No sé si se escuchó Al aire Se acaba Se acaba De abrir sola Les voy a mostrar Una foto Para que vean Para que vean Que es verdad En vivo Voy a grabar Un video Me voy a grabar Ahora Uy el pelo Bueno Para que vean Que no miento Se acaba De abrir Sola La puerta Del estudio Y se sigue Moviendo Esto es verdad No hay truco Bueno Ya lo grabé Acaba de Abrirse sola La puerta Del estudio Estamos en vivo Les decía A veces Cuando Grabamos Pueden aparecer Sonidos Que uno no escucha En el auricular Y que después Cuando se chequea La grabación Efectivamente Quedaron Para que les suba El video de recién Porque me están pidiendo Bueno Muchas cosas Muchas cosas raras Yo insisto Con esto De no tener miedo Sino respeto Y saber Que Estamos moviendo Energías ¿No? En realidad Es eso Lo que pasa Estamos moviendo Energías No hay que tener Miedo Les voy a subir El video Ahora mismo A mi cuenta De twitter Arroba Héctorlocutor Para que lo vean Lo que acaba De pasar recién No sé si se escuchó El sonido al aire Pero Fue fuerte Se acaba De abrir Sola La puerta Del estudio De Bebana No sé si lo escucharon Al aire Pero les subo el video Para que vean Mi gran Miedo Paranormal Lo acabo de tuitear Lo pueden ver ahora El video en Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Pueden darle Un RT Pero se abrió mal No es que se abrió Un poquito Se abrió la puerta Y para abrir la puerta Tiene picaporte O sea Imposible Que se abra Sola Alguien tiene que abrir El picaporte Miedo no me da Porque está May También en la producción Pero Lo extraño Es que se abra Sola Lo extraño Es que se abra Sola Acabo de subir El video Para que lo vean En mi cuenta De twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Tengo la historia De Dani Lachepi La historia Paranormal De Lachepi En vivo En primera persona Pero antes En vivo ¿Quién habla? Buenas noches Buenas noches Héctor ¿Cómo andas? Muy bien De acá El Salvador Saludándote Bueno Quería contarte Algo Bueno Yo Yo soy cristiano Yo creo en Dios Pero Lo que me pasó Fue Algo impresionante Una noche Yo estaba Orando Intercediendo Por todos ustedes También que están allá Ya le aclaro Porque Y bueno Y Siempre tengo la maña De abrir la puerta De mi casa Para ver Para que entre un poco De aire fresco Acá en El Salvador Es un calor Que ni se aguanta Imagínese Y bueno En medio En medio de la intercesión Eran las Dos de la mañana Yo estaba Con mi pequeña hija Ella estaba durmiendo Y empiezo a ver Sombra caminando A la calle Sombra Volviendo Volviendo Continuamente Dije Ah caramba Y cuando quise Filmarlo El celular Misteriosamente Apagó Sería Tenía una carga De 70% Se apagó Intenté reactivarlo Nada Nada Y de golpe Y por razo Ya lo tenía Dentro de la habitación De mi esposa Y O sea Obviamente Uno no tuvo miedo Pero Sino que más Doblegó La oración Más Intercedí Por ella Y Y Por mi hija Porque yo dije Bueno Que acá sea Lo que Dios quiera Y me Me pegó O sea Y de golpe El sofá Que yo estaba ahí Sosteniendo Me Se movió solo Se movió solo Y dije Epa caramba Y Entonces Doblegué más Y había sido Que Demonio Había entrado A mi casa Porque Entre el miércoles Y el jueves Porque había Empezado Tuvimos una fuerte Discusión con mi esposa Y Y el demonio Estaba como Aterrando Generando miedo Y Bueno Desde ahí No lo volví a ver más Pero 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 Dije Porque Las manos Empezaban Encima no es nada Quería agarrar a la niña Le dije No Con mi hija Vos no te metes No te metes Con mi familia No te Como que algo fuerte Salió dentro de mí No te metes Y empezó a soltar gritos De De horror De horrorización Y la cara del demonio Una cara de Viste De dientes afilados De esos pescados De dientes De palometas Entonces Empezaba a retroceder Y caso La Biblia No sé qué pasó Porque misteriosamente Caso el versículo Donde Jesús libera Al demonio Que pasa Hace la liberación Del demoniado Y más retrocedió Más retrocedió Más retrocedió Entonces Nunca más volvió Pisa a mi casa Ese día Yo Había hablado Con las autoridades Ministeriales Que están a cargo mío Que tenía que hacer Para que eso No volviera a pasar Me dijeron Mire Pastor Gasparuti Agarre aceite Agarre sal Agarre dos estacas Ponga Dos Atrás de su casa Dos adelante Y no va a volver A reaparecer más Ese Ese demonio Porque es un demonio Que Que solamente Quiere llevar Y arrebatar vidas Y Y hacer daño Terrible ¿Me entiendes? Lo hiciste Entonces yo Durante dos días Encima que me estaba Acopando Con mi matrimonio Sí Hola Bueno Es una noche Muy Se cortó Es una noche Muy extraña 11 de la noche 40 minutos Estamos en vivo Usamos numeral Mi gran miedo paranormal La historia De Dani Lachepi En primera persona Volveremos a México Carmen Peña May Martorelli May Martorelli Con la casona embrujada ¿Sí? No te dormí seguro Tras noche paranormal Tras noche paranormal Hay un mito Hay un mito Una leyenda Una historia Nosotros hablamos Nosotros hablamos De que este tema Que hoy vas a plantear No tiene como mucho Este asidero científico O confirmaciones oficiales O confirmaciones oficiales Sin embargo es una historia Que obviamente Este Se escucha en México Y que también dio la vuelta al mundo ¿No Carmen? Exacto ¿En qué está basado Todo esto? Todo esto Que es Que es Que es Que es Las bebaneras Iberos Bueno Y si En el manuscrito De Estadounidense Robert Freeman Que se dice Se dice Fue vendido A un museo En Barcelona En España Donde Se La verdad Es que Yo te mentiría Si te digo Realmente Está exhibido En tal museo Hasta ahí Queda la leyenda Que fue vendido A un museo De Barcelona Este manuscrito En el cual Se describe Todo lo que es Bocatica De continuación Y que entonces Pues bueno Da como una base Que esto Pudo haber sido Y yo te voy a decir algo Héctor La verdad es que Yo si puedo llegar A creer En esto que se cuenta En la leyenda Debido a que Son lugares Religiosos Que por historia De estos espacios Obviamente Se guardan Muchísimas Cosas Sabes Muchos Pitu Muencias Que al final Claro Claro Que pueden Derivar en energías Tanto positivas Como malignas Como malignas Y por eso Comentarles Menos Que lo que ocurre Quiero decir algo Estamos en vivo Usamos numeral Mi gran miedo Paranormal Hay algún inconveniente En la comunicación Carmen No sé si estás Por wifi Si estás lejos Del aparato Que emite La señal de internet A tu teléfono Pero se entrecortó Un poco En la transmisión De todos modos Te terminamos De entender Obviamente Pero digo Por las dudas Que ahora En el relato Se vuelve a entrecortar No te voy a querer Interrumpir Te lo digo ahora No sé si podés Mejorar eso Carmen A ver A ver Mira Ya me pasé En lo que me estabas diciendo A un mejor lugar Excelente En donde no hay Tú me dices ¿Cómo se escucha esto? Por ahora te escucho perfecto Por ahora te escucho perfecto Bueno Vamos a subir El volumen Y vamos a prestar atención A esta extraña Historia Relacionada A una tumba A un sarcófago En la Catedral Metropolitana De México Te escuchamos Carmen Algo gustaría Empezar Por Historia Por la Catedral Metropolitana De la Ciudad de México Su antepasado Que claramente Bueno Si ustedes la buscan Está erigida A Esto De Capelino Esta plancha Increíble Que Es El Centro De la Ciudad De México Ya lo decía Al principio Mi querido Esta es la Catedral Más grande De Latinoamérica Y Entonces Bueno ¿Dónde se erige? En la antigua Ciudad Mexica De Tenochtitlan Recordemos Antes de que llegaran Los españoles Los aztecas Habitaban ese espacio Y Su gran Ciudad Era Precisamente La gran Tenochtitlan Ahí Contaba con Un recinto Espíritu Muy Muy grande Llamado El Templo O Uy Tenteocali Este lugar Era Un espacio De adopción Recordemos que Tanto los aztecas Como los mayas En México Anteriormente Tenían Espacios Completamente Puestos O erigidos Para ciertas Deidades En este caso El Templo Mayor Que como su nombre Lo dice Era el templo Más importante De la gran Tenochtitlan En ese tiempo Se rendió culto A dos dioses Uno fue El dios De la guerra Y de la muerte Y también Al dios Tlaloc Dios de la lluvia Y de la agricultura En este Templo Mayor Eran las deidades A las que se les rendía Culto Entonces Bueno Pasa que Cuando llegan Los españoles Y cuando se concluye La conquista De México Años después Es decir En 1524 La conquista De México Ocurre En 1521 Hernán Cortés Manda Construir Una iglesia En el lugar Donde se situaba El templo Mayor Obviamente Era una iglesia Católica Con todas Las creencias De España Y Este templo Mayor Azteca Era muy Muy importante Claramente Para La civilización Que en ese momento Habitaba ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era el centro De donde partían Las Podríamos decirle Carreteras O caminos Que llevaban A otras ciudades Aztecas Entonces Entonces El corazón De El corazón Por Bueno Hernán Cortés Dice Vamos a aprovechar Todas las piedras Todo el material Que ya se utilizó Para Construir Sus templos Mayas ¿Sí? Y que sabía Él Que era el templo Mayor Lo más importante Para sus habitantes Obviamente Esto tenía Una doble connotación No solo era Aprovechar Las piedras Los cimientos Como él decía Sino Obviamente Interponer Era Dejar abajo Era simbólico Dejar abajo ¿Sí? Todas las creencias Para ellos Paganas Todas las creencias Aztecas Prehispánicas Y entonces Dar a conocer A todos los habitantes De la gran Tenochtitlan Que obviamente Eso había quedado Atrás Y ahora lo nuevo Era el cristianismo Y el catolicismo Por eso es que En muchos lugares Las edificaciones Católicas Las iglesias Se hacían En los principales Templos Hispánicos A manera De decir Lo demás Era enterrado Porque era paganismo Y ahora Lo importante O lo que ustedes A lo que ustedes Deben rendirle El culto Son a nuestras Creencias Porque obviamente Es el único Dios En el que ustedes Deben de creer Bueno Eso es bien importante Para de ahí Irnos A Bueno Ya después Solo como dato Esta iglesia Fue convertida En catedral Por Carlos V Y el Clemente El Papa Clemente VII Así que Esos dos datos Ya son solo Para saber Cómo es que se Convierte en catedral Bien Ahora viene La extraña leyenda De este sarcófago Encontrado Bueno Para empezar Antes De que esto Se convirtiera en catedral Como ya lo vimos Era un lugar De culto ¿Sí? Pero Ojo De culto A la muerte Es decir Que había Pues ahí Dos cosas Ya Encontradas Entre el catolicismo Y En Lo que Antes Se adoraba En ese mismo lugar ¿Sí? Entonces Se encuentra Se dice Que En Más o menos 1625 En el año 1625 Estamos hablando De más de 100 años De ya construida Esta antigua catedral Porque antes Hablamos Que fue construida Una Antes de la que ahora está Esta 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 catedral Que era mucho más pequeña Bueno Más o menos En el año De 1625 Inundación Y entonces Los frailes Bajan A A ver Pues qué es lo que Se había dañado De Los lugares Más Digamos De los cimientos De esta iglesia Y entonces Es cuando encuentran Un sarcófago extraño Y dicen Oye Bueno Este Que será Vamos a moverlo Porque al final Todo esto Se va a echar a perder Debido a la inundación Entonces Este Por lo menos En Y se dice que uno De los frailes Que estaba en este lugar Baja Con un candelabro Y entonces Este Agujero De más o menos Ocho centímetros De diámetro Y entonces Él se asoma Él se asoma Se asoma Queriendo ver Con esta luz Que hay al interior Del sarcófago Y se dice Que él Salta Y grita Del terror Y dice Que lo único Que alcanza Ver Era una cosa Extraña Que no podía ser Un humano Ni un animal Que él Él solo Recuerda Que era una cosa Espantosa Aquello que vio En este sarcófago Entonces De ahí Vienen muchas leyendas En donde Comenzaron a pensar Claro Es un demonio El que está atrapado Porque además El sarcófago Estaba sellado Completamente Con toda la seguridad Y entonces Se dice Claramente Es un Que está ahí En este sarcófago Que está encerrado Y que Por estar En la iglesia No ha podido Saber O sea Que Un demonio Que ha estado Muchísimos años Atrás Y lo dejaron Ahí Para que Nunca Pudiera ser Liberado O que él nunca Pudiera Estapar Debido Que estaba en un Te quiero decir algo Carmen Te interrumpo Porque justo Viene fallando Un poco la comunicación Te vamos entendiendo Pero esto último No Y justo Es Paranormal o no El momento En el que estás contando Que era lo que Supuestamente había Atrapado Relatámelo de nuevo Porque no se entendió Amigo Más o menos Desde dónde Desde lo que estaba Encerrado Supuestamente En ese sarcófago No se entendió Exactamente Lo mencionaste Y tiene que ver Con algo Esotérico ¿No? Sí Sí Estamos en vivo Y eso falla Sí ¿Verdad? Bueno ¿Qué es Una de las leyendas Que ronda esto? Se dice Que es un demonio Igual Fue encerrado En ese sarcófago Muchos años atrás Un demonio Que al estar En una iglesia No podía escaparse Debido Claro A que Por lo tanto Elsa En ese momento El monje franciscano Lo que vio Pues era obviamente Un demonio Que estaba ahí Encerrado Por eso Él dice El aspecto De esa Ración Que yo vi En el sarcófago No era Ni un animal Ni un humano Era una cosa Horripilante Entonces De ahí Por ahí vamos bien Mi querido amigo Dime Muchísimo Muchísimo mejor ahora Qué bueno Qué bueno Ok Bueno Esa es una de las leyendas En las que todos Empezaron a decir Claro Obviamente aquí Hay un ambiente Muy difícil ¿Por qué? Porque antes Él Era un Que adoraba A la muerte ¿Sí? No precisamente Al mal O al demonio Los mexicas No adoraban Al demonio A través de Huitzilopochtli Esa no es una realidad Pero sí Era un dios De la guerra Sí Del odio Digamos De aquel Al que le rezaban Para que ellos Fueran los mejores Y claro Los aztecas Llegaron A ser Los mejores En su tiempo Ellos le rezaban Para que a este dios De la destrucción El dios de la muerte Los ayudara A ser Tal vez mejores Después O sea Es decir Que un espíritu De ese templo Se pudo haber quedado Encerrado ahí Y después Los católicos Lo encerraron En un sarcófago Para que Él jamás Pudiera salir de ahí Ya que estaba En un lugar sagrado O en un lugar De dios Sí Hasta ahí Se va entendiendo Perfecto Sí, sí Perfecto Bueno Ya lo demás Es algo Que se queda Ahí como Para pensarse Bueno Ese es Una de las De lo más Importante O de lo que a mí Sinceramente Se me hace Pues Realmente Más creíble De todo esto Claro Por esta historia Que más o menos Les he ido comentando Es posible Que se haya quedado Algo así extraño Bueno Lo otro Es que En este documento De Freeman Como les comentaba En este documento Se dice Que Años después De que pasa esto De que este franciscano Se asusta Tremendamente Al ver Esto Esta aberración Como él la describe En el sarcófago Quisieron Quisieron Removerlo Del lugar Del espacio Y entonces Se dan cuenta Que Tiene grabado Una frase En latín Una frase En latín Que En latín Dice Iva cubiva Titlamia Que Ya traducido Quería decir Aquí Encontraran Algo Escondido Esto es lo que Tiene este sarcófago Y entonces Se dice Que Varios frailes Bajaron Otra vez Al sotano A moverlo Y entonces Uno de ellos Siente como Le jalan La sotana La rasgan Y Dicen ¿Pero qué fue Lo que te ocurrió? Pues no, no lo sé Yo solo sentí Como de este mismo Oyo Sí, agujero Al que el otro padre Se asomó Pues Jalaron Pero yo nunca Nunca Pude sentir Si era una mano O era una garra No lo sé Y entonces Después Una persona Que tocaba El órgano Sí Y que Acudió al lugar Pues El sarcófago Y entonces Hizo asomarse Otra vez A este hoyito A este agujero Pero sin poder Ver nada Mete Una parte Una hoja Que él llevaba Y entonces Cuando lo mete Él siente Un jalón Hacia Hacia adentro Obviamente Del sarcófago Y Lo que Intenta De inmediato Es sacar Esta hoja Que él metió Y se da cuenta Que está quemada Está quemada Una parte Y rasgada Otra de Entonces Todo esto Va Haciendo a la idea De que realmente Ahí Había un demonio Encerrado De hecho Si ustedes Leen Alguna nota Acerca de esto Es decir Un demonio Es encontrado En el sarcófago Pero bueno Esas son notas Amarillistas Que obviamente Te invitan A que Casi en esto Aunque Hasta el momento Es un mito Que solo lo avala Un documento Que no se encuentra En México Que se dice Está en Barcelona Bueno Ahí está Algo De lo que Se dice Ha pasado Acá en la Catedral Metropolitana De la Ciudad de México Y que Es una leyenda Es un mito Yo no les puedo decir Es 100% Cierto Lo Nada Lo ha visto De hecho Le dice Que si está Está muy Muy oculto Y que obviamente Nadie quiere Que la gente Lo encuentre Y que Si realmente Un demonio El que está ahí Enterrado Pues obviamente Nadie quiere abrirlo Y es que Te puedo decir Yo he visitado Esta catedral He dado Un tour De hecho Tú puedes De la catedral Metropolitana Y es increíble Es increíble Pero ahí mismo Te van explicando La cantidad De Bolos Que tiene esta catedral Y por lo tanto Bueno Además una vista Preciosa De la ciudad Pues observar Casi toda la ciudad De México Pues bueno Jamás te hablan De este sarcófago Esa es una realidad Entonces Por el Si Por el Cada quien Sabrá Claro Qué es lo que cree Y qué es lo que no De esta leyenda Que titulamos La leyenda Del extraño Sarcófago Contra De la catedral Metropolitana De la ciudad De México Alguien puede decir Que fueron Inconvenientes técnicos Por internet Saturada Y los más creyentes O Los que siguen Las conspiraciones Dirán Hay por algún fenómeno Paranormal Se interrumpió Tanto esta historia Con Carmen Porque hablábamos De un demonio Crean o no O crean En lo que ustedes quieran Crean en lo que ustedes quieran Bueno Costó pero salió Carmen Como siempre Yo te quiero agradecer Pueden escribir Con el hashtag Numeral Mi gran miedo Paranormal Numeral Mi gran miedo Paranormal Y pueden seguirla Directamente a Carmen Y al programa En las redes ¿Cómo lo hacen Carmen? Querido amigo Qué pena Que haya Trabado tanto Esto Ya sea un espíritu El programa que se metió En esta transmisión O el wifi Bueno Lo sentimos mucho Para todos los que nos están Escuchando Es en vivo Así Pueden escribir Facilito En Twitter Arroba Carmen En Facebook En Facebook En Instagram Me encuentro Carmen Peña Ahí está Y el programa ¿Cómo lo siguen? Igualmente En Facebook Amigo Pueden entrar Buscar Historias del más allá Darle Seguir a la página Y entonces Escucharnos De lunes a viernes De 12 A 2 de la mañana Ahora Argentina Ahí escucharán Historias del más allá Sí señores Carmen Peña En vivo con nosotros Carmen Te mando un beso grande Hasta el próximo martes Y como siempre El final de este bloque Es todo tuyo Qué gusto Muchas gracias amigo Por favor Que me hacen Gracias A todos los que También Me hacen el favor De escribir Gracias Un abrazo Grande Y síganse cuidando Muchísimo Por favor En esta cuarentena Sí señora Pero pará No te vas a ir Sin desearnos Que tengamos Carmen Escucho Estamos complicados Pero yo no me voy De acá Hasta que vos No nos deseas Dulces pesadillas Te digo Venga Venga Eso tiene que ser Que además No fue solo un deseo Es una confirmación Porque después Apaguen la radio Apaguen el celular Y dejen de escuchar La noche paranormal Yo estoy segura Que usted Sí Usted tendrá dulces Pero muy dulces Pesadillas Con historias Así No te dormís Seguro Trasnoche Paranormal Mandanos un audio Lo giraba Mientras dormía Miraba Para el lado De la ventana Siempre tenía Un hombre parado Se veía bien Tenía traje puesto Era alto Era alto Un metro 80 más o menos Siempre mirándome Cerraba los ojos Cuando lo volví a abrir No estaba más Siempre pasó Solamente en esa pieza Mi hermana En su momento También lo vio No dijo nada Pensando De que le iban a tratar De loca Al igual que Pensaba yo Que me iban a tratar De loca también Pasado un tiempo Tengo mis hijos Al segundo Hijo que tengo Empecé a ver Sombras A la hora de dormir Cuando se dormían Mis hijos Cuando yo miraba Para el lado de la puerta Veía Alguien que se asomaba Para mí Era una nena Una chica Tenía los pelos largos Pero nunca le vi la cara Como que Se fijaba Que alguien Estaba durmiendo Y se iba También tuve mucho tiempo Escuchando un bebé Que lloraba En el patio Un día decidí Salir Porque me estaba Volviendo loca Le decía a mi mamá Y a mis hermanas Que bajaron el tele Que escuchaba un bebé llorar Y me decían Que no Que no lloraba nadie Que yo estaba loca Me imaginaba Pensaba Decido salir al patio Y como que Ese llanto Se iba Hablando con una amiga Mi amiga Le pregunta a su tía Le comenta Todo esto Y La tía le dijo Decile que no salga Porque es el diablo Se hace pasar por un bebé Llorando Y te va llevando Y te va llevando Te lleva Te lleva con Su llanto Para donde quiere Pero siempre Era las 9 de la noche Y en donde estuviera No solamente mi casa Eso sí Ese llanto Siempre lo escuché A donde estuviese Cuando mi hijo Empieza catecismo Tenemos las Los encuentros de padre Y empieza Empezamos a rezar Y todo Y nos dan un montón De cosas Me dicen Que bueno Que la ve con agua bendita Que rezamos mucho Pero me han pasado Otras cosas más Muchas cosas más Nunca les tuve miedo Siempre fui como que Si están ahí Ya están Por algo están No sé que vendrán a buscar Yo No les voy a hablar Una sola vez Le dije a la que se me asomaba La puerta Que andaba buscando Y Se fue Era eso Nada más para contarte Todas esas cosas Que me han pasado Y muchas más En algún momento También te las contaré Saludos de Coronel Dorrego Todos tenemos una historia Sobrenatural para contar Noche paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche paranormal Doce de la noche Y trece minutos Este programa Siempre tiene una historia Central Al final Hoy es Historia central Retro El perro del diablo En minutos Sale al aire Por la trasnoche Paranormal Aquí en Bebana Radio Pero la protagonista May De esta noche Es Danila Chepi Danila Chepi La que todos conocemos Con la que nos reímos Sí En Instagram Arroba Danila Chepi Bueno Figura Actriz Mamá de Isa Perdón Ex integrante De este programa Ex integrante De la trasnoche De la vuelta pop En pop radio Además amiga Y que Entre tantas cosas Que hizo la Chepi En general Siempre te hace reír Te hace reflexionar Pero escribió un libro Y en el libro Cuenta una historia Sobrenatural Una historia paranormal Que vivió la Chepi Sí Nosotros decidimos Transformar La historia de Chepi En una Mini historia central Ey, me gusta Para compartirla con todos Y para que Podamos viajar Con la imaginación Y tratar de visualizar Y ver Lo que Danila Chepi Vivió en primera persona La Chepi nos Envió este audio Y antes de la historia Nos cuenta De qué se trata Lo que vamos a oír Chepi, estás ahí Hola Héctor Bueno, aquí Danila Chepi Esta historia Que van a escuchar ahora Me pasó Cuando vivía Con mi familia En Martínez Yo era soltera En esa época Y No suelo acordarme De muchas cosas Que me han pasado Durante mi adolescencia Y menos durante mi infancia Pero hay cosas Que realmente Te marcan Y creer O reventar Dicen Pero la verdad Que esto me pasó Literal Me pasó real Y me lo acuerdo Tanto Pero tanto Que en el momento De escribir el libro Fue lo primero Que quise volcar Esta experiencia Para mí Paranormal Porque no le encuentro Ninguna Explicación Científica Así que Espero que Que lo disfruten En la voz Del mejor Del mundo Héctor Rossi Gracias Chepi Siempre tirando buena onda Además Estoy súper intrigada Yo también Suban el volumen Es el momento Suban el volumen No se lo pierdan A ver que le pasó A la Chepi Esta es La historia real De Dani La Chepi En primera persona ¿Crees en lo sobrenatural? Yo no Hasta que Cuando vivía Con mis viejos Teníamos una vecina Que criaba gatos Y a meses Pensábamos Que los vendía Pero no Ella vivía Con más de 30 gatos En su casa Que era igual A la nuestra Un duplex Con una gran diferencia El olor Dios Se metía Por las paredes Y los ruidos Cuando los gatitos Estaban en celo Lloraban Y gritaban Toda la noche Te tenías Que poner Algodones En los oídos Hicimos varias denuncias Y no pasó nada Con mi hermano Tratamos de entrar a la casa Y robarle los gatos Y ya no sabíamos Qué hacer El que peor la pasaba Era mi viejo Alberto Odiaba Los gatos Después de 10 Insoportables años De guerra olfativa La vieja Se murió Vino un familiar A la casa Me acuerdo De su cara Como si lo estuviera Viendo ahora Un señor Un señor muy grande Que olía a muerto A morgue Era un ataúd viviente Daba miedo Entró en la casa Y empezamos a escuchar A los gatos Gritar como bebés Ese maullido De la gata Cuando intercambia Fluidos con el gato Muy fuerte Pasó un rato Y no los escuchamos más Mi viejo Tira la frase Aterradora Los mató a todos Por fin Mi vieja y yo Amantes ambas De los animales Refunfuñamos Por la frialdad De Alberto Y no despegamos El oído de la pared Para ver si escuchábamos Qué era lo que pasaba Pero no se escuchaba Nada Nos prendimos a la ventana Como dos garrapatas Para ver Si el hombre salía Al patio Que podíamos ver Desde mi habitación Por cómo estaban Construidos esos dúplex No había mucha privacidad Pero no salió Entonces Nos dividimos Tipo escuadrón de guerra Vos vas al frente Yo acá atrás Y me avisa Si aparece él O algún gato Me dice mi vieja Hecho Me quedé un rato largo Mirando el patio Y nada Hasta que en un momento Veo moverse algo Y en medio del asco Que era ese patio Veo un gato O una gata Uno solo Levanta la cabeza Y me mira fijo Para mí pasó una eternidad Pero quizás Fueron solo tres segundos Me miraba Y se murió Así como lo escuchás Yo no estaba en pedo Ni drogada Era aún muy chica Para eso El gato Se quedó seco Delante de mis ojos Al instante Sale ese señor El cadáver viviente Lo envuelve En una manta Y lo alza Y empieza a hacer Un pozo Con las manos En el desastre De yuyos Del patio Voy corriendo Al cuarto de mi vieja Que daba la vereda Y le grito Mamá Se murió un gato Delante mío Recién me miró Y ahora el viejo Lo está enterrando Mi vieja me dice Shhh Mira esto El señor está hablando Con la policía No Le digo El tipo está en el fondo Vení Daniela Me dice Está ahí No ves Voy corriendo A mi cuarto Y vuelvo a mirar Y ahí estaba El mismo señor Que seguía Haciendo un pozo Con el gato Muerto al lado La llamo a mi mamá En voz baja Para que viniera Pero no venía Voy corriendo Nuevamente a su cuarto Ya muy asustada Y le digo Mamá Vení a ver Mami Vení No Me dice Está hablando ahí Parece que pasó algo Y sí Efectivamente El señor O su doble Estaba hablando Con la policía Agarro a mi mamá De la mano Y la arrastro Hasta mi cuarto Pero ya no estaba Ni el pozo Ni el gato Ni el señor Juro que lo vi Lo vi con mis propios ojos Mami Vamos a ver Qué hace la policía Dani Obviamente no me creyó O pensó Que lo había imaginado No dormí En toda la noche Mi cuarto Daba al patio De la vieja De los gatos Así la llamábamos No quería subir La persiana Para mirar Me aterraba La idea De ver al viejo Al gato A la vieja Revivir Qué sé yo Tantas películas De terror Que vemos Quizá me esté Haciendo la cabeza Al pedo Pensé Y me dormí Al día siguiente Mi viejo Me despierta temprano Para ir al colegio Él me llevó Desde jardín Hasta quinto año Hasta la puerta Hasta la puerta del colegio Religiosamente Pero siempre Me dejaba Quince minutos Antes del horario De entrada Yo esperaba En la vereda Del colegio Con alguno Que otro hijo Víctima De un padre Impuntual Pero no por llegar Tarde Al contrario Entre aburrida Y dormida Siento que me estaban Clavando la mirada Esa sensación De que te observan Y efectivamente Debajo de un auto Había un gato Que me miraba fijo Cuando lo miro Con atención Veo que es un siamés Un gato igual Al que me había mirado Fijo Desde el patio De la casa De la vieja Que cagazo Que me dio Pestaneo Y el gato No estaba más Entre que no me gustaba Ir al colegio Y que prestaba menos atención Que mi hija Cuando le explico Como se hacen las milanesas Ese día Directamente Sentí que no fui Así estuve Durante una semana Viendo al gato En todas partes Donde iba El gato me miraba Desde abajo del auto Detrás de un árbol Aparecía en el patio De la vieja Siempre Yo estaba aterrada Hasta que un día No apareció más Nadie del barrio Sabía quién mierda Se había llevado A los gatos Nadie vio salir A nadie Con jaulas de la casa Nadie Tampoco se preocupó Demasiado Por esos pobres gatitos Sacaron muebles Que cargaron En un camión Y pusieron Un cartel de venta Y vendieron la casa La compró un familiar Que la remodeló Y la dejó hermosa Pasaron los meses Y me voy Al río en rollers ¿Te acordás De que en una época Eran furor Esos patines? Yo me había comprado Unos negros A los que les había pegado Muchas calcomanías De personajes De dibujos animados Y me creía mil Arrancamos con una amiga Y un vecino a patinar Teníamos un tirón Hasta el río Íbamos muy tranquilos Yo ya le había agarrado La mano Y me sentía Una patinadora profesional Llegamos a la calle Sorda Juro haber perdido La audición No sentía No sentía A pedazos Mi amigo Mi amigo se tiró Prácticamente encima mío Y me hizo bosta Contra el piso Para frenarme Los dos Quedamos debajo De la barrera Ahí A centímetros Del tren Nadie de los que Estaban ahí Ni siquiera Mis amigos Vieron un gato Casi me pisa El tren Casi me muero Ese día Por seguir a un gato Que solo yo Vi Casi casi Pero no Esta historia Es real Con historias así No te dormís seguro Tras noche Paranormal Bueno, gracias Chepi Una genia Siente Me encantó Tremenda historia Que vivió Nunca me la había contado Yo la leí en el libro Y bueno Decidí grabarla Ella es re buena onda Sí, por favor Grabala Ponela al aire Bueno Y acá la acaban de escuchar Una situación Muy extraña Y el de gallina Tampoco la había contado Cuando fue parte del programa No, nunca la contó Porque ella Yo me acuerdo Que en un momento No sé si fue que No sé que había pasado Que en un momento Chepi Después de la vuelta Se quedaba también En otras noches Que lo hacía muy bien También además Porque leía bien las historias ¿Te acordás? Que la gente estaba muy contenta Con su participación Y tampoco en ese contexto Se le ocurrió contarlo Viste que también Hay un momento Y un lugar determinados Para dar a conocer una historia Y bueno Habrá sido para ella Escribirla en el libro Se habrá sentido Por algo Por alguna razón Decidió escribirla primero Yo los invito a todos A escribirle a la Chepi Arroba Dani la Chepi Bueno en Instagram Es figura Explota Si le quieren escribir En Twitter Arroba Dani la Chepi Con el hashtag Numeral Mi gran miedo paranormal Y sorprendamos a la Chepi Que ahora seguro está durmiendo Pero mañana cuando se levante Va a ver los comentarios Escríbanle en Twitter Que les pareció la historia De ella A ella escríbanselo Pongan el hashtag Si yo lo veo Numeral Mi gran miedo paranormal Espacio Arroba Dani la Chepi Y déjenle su comentario Sobre la historia Que ella vivió No creo que esté durmiendo Para mí está mirando Películas con Isa Ah puede ser Si porque yo le sigo Las historias Viste Y medio como que a veces Este Está un poquito Revolucionada Isa Con esto de la cuarentena Y Tanto juego Tanta película Tanto movimiento Que yo no creo Que estén durmiendo ahora Dice Mara Mara dice que si la contó La historia Yo no me acordaba Si la contó en el aire Si la contó dice Ah mira Mara Esa la contó Que memoria Bueno nada Cuéntenos ustedes Y escríbanle a la Chepi Arroba Dani la Chepi En Twitter Numeral Mi gran miedo paranormal Numeral Mi gran miedo paranormal Vos ibas a hablar hoy Y digo ibas Porque estamos medio justo Con el tiempo Si 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 A contarnos una historia De la casona embrujada En Tesanos Pinto Si Íbamos a hablar De esa historia Bastante particular Historia argentina Estamos hablando De Entre Ríos Y bueno Yo le había pedido También a los amigos Entre Rianos Que nos contaran En el Whatsapp O en el Twitter También si tenían Conocimiento de esta casona U otras Viste que a mí me gusta Siempre decir Bueno vamos a hablar De tal lugar Si ustedes conocen Más allá de esta historia Que vamos a contar Que nos comenten Para que nosotros Podamos seguir investigando Y obtener así Nuevas historias Para la trasnoche paranormal Lo dejamos para mañana Lo dejamos para mañana O para la semana que viene O para cuando quieras La historia de la casona embrujada De Tesanos Pinto Y la historia De sus protagonistas ¿No? Así que Yo Lo guardo En el baúl En el baúl De los contenidos De paranormal Y cuando quieran Lo sacamos a la luz Chicos Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retronumeral Mi gran miedo paranormal Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retronumeral Mi gran miedo paranormal Recuerden que Desde el próximo lunes 4 de mayo Cambiamos el horario Vamos más temprano De 9 de la noche A 12 de la noche Desde el lunes que viene Vamos en vivo De 9 a 12 O sea A las 6 de la tarde Empezará el prebonus A las 9 de la noche Empezamos en vivo Cerramos a las 12 de la noche El programa en vivo Y de 12 de la noche A 3 de la mañana El bonus Eso será desde el próximo lunes 4 de mayo Agéndenlo Nos hacen el favor Se lo ponen en la alarma Del teléfono Configuran la alarma Para el próximo lunes 4 de mayo 9 de la noche Tras noche a las 9 Le ponen por favor Capturan la pantalla Del teléfono Con la alarma puesta Y la tuiteamos Numeral Mi gran miedo paranormal Así la podemos republicar Y todo el mundo lo ve Captura de pantalla Con la alarma Para el próximo lunes 4 de mayo A las 9 de la noche 21 horas Empieza la trasnoche Ponele O trasnoche a las 9 Capturás la pantalla Del teléfono La subís ahora a Twitter Numeral Mi gran miedo paranormal Si la querés hacer historia De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Etiquetame Arroba May Martorelli Arroba May Martorelli ¿Cuántos seguidores Tenés en Instagram? En Instagram 8000 y pico Me está costando llegar A los 10.000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Bueno Tenemos que cerrar el programa Con 8700 Arroba May Martorelli Si Con Y y doble L Siganla May Ahora De acá hasta la una de la mañana Hay que llegar a cuántos Tengo 8000 8000 8000 8000 8700 8700 Bueno Ya mismo Arroba May Martorelli Todo el mundo siguiéndola En Instagram Arroba May Martorelli Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia real de El perro del diablo Catalina era una estudiante A la que le gustaba pasar el tiempo En las redes sociales Continuamente subía fotos a su perfil Con el único fin de satisfacer su ego Y conseguir me gusta Quizá hacerse viral Era linda Así que diariamente tenía decenas De invitaciones de amistad De jóvenes como ella Ella era muy asidua A pertenecer a grupos y foros Y un día Se unió a un grupo En el cual Ayudaban a animales en desgracia Animales heridos O abandonados Donde además Podían adoptar o cuidar perros y gatos A los cuales nadie quería Catalina era amante de los animales Y participaba frecuentemente en el grupo Por lo que un día quedó a cargo Ya que el creador Se retiró sin decirle nada a nadie Como la popularidad iba en aumento Había mucha gente Que quería deshacerse de sus mascotas Por no poder atenderlas Así que se organizó un evento En un parque de la ciudad Para juntar gente Que quisiera adoptar una mascota El evento fue todo un éxito Sin embargo Y al final Quedaba solo un perro Uno de raza grande Cuyo defecto Era no tener una oreja Y tener medio cuerpo quemado Esto le daba un aspecto extraño Alejado de todos los estándares De perros callejeros Este era notable De una manera inquietante La joven No sabía Cómo había llegado ahí O quién lo había dejado Como era compasiva Decidió llevárselo a su casa Y cuidarlo Hasta encontrarle un dueño Lo anunció En el perfil del grupo Y en otros tantos Que iban de lo mismo No hubo respuesta Durante unos días Hasta una noche La joven Recibió una solicitud De un perfil Que no tenía foto Y el nombre Estaba escrito en árabe La persona del perfil Decía ser el dueño De aquel perro Y que por un descuido Dejó que se saliera De su casa Le pedía a la joven Que lo cuidara especialmente Y que lo mantuviera Afuera de la casa Ya que podía causarle destrozos Y que no le diera de comer Al preguntarle por qué La persona del perfil mencionó Solo come carne cruda Catalina Se quedó pasmada con aquello Nunca imaginó Que alguien le diera de comer Solo carne cruda A un perro Además Estaba famélico Se le notaban los huesos Dudó de la veracidad Del perfil Y del dueño Decidió entonces Hacer preguntas La persona del perfil Comentaba que no era De este país Que él venía de lejos O si su familia Era de otro lado Eran personas Que continuamente viajaban El perro tenía Mucho tiempo con él Y era su única compañía Después de muchísimos años La joven aún dudaba De aquello Así que le preguntó Cómo se llamaba En realidad Antes de que pudiera leer El siguiente mensaje Escuchó un ruido Aullidos y ladridos frenéticos Que venían del patio De su casa Tenía algunos perros Y gatos enfermos En tratamiento Y otros en espera De adopción Así que bajó Y cuando llegó al lugar Casi se dobló Del susto Y del asco Que le produjo Ver el patio Lleno de sangre Había partes de animales Por todo el lugar Pelos Pedazos de carne Y huesos Algunos pequeños perros Aún se retorcían En el piso Con las cabezas destrozadas Al fondo del lugar Vio al perro feo Que había rescatado Con la mirada perdida Y lleno de sangre Al revisarlo Pudo ver que no estaba herido Llorando y asustada Tomó al perro Y salió de la casa Sin saber qué hacer Decidió esperar a sus padres Al llegar No supo cómo explicar Aquel horroroso escenario Y comenzó a limpiar los despojos Al extraño perro Lo encerró en una jaula Este la veía fijamente Los familiares Se alertaron De que alguien Pudiera meterse a la casa Y hubiera matado A los animales Para hacer más fácil La tarea de robar O algo peor Así que decidieron Poner algunas cámaras Dentro y fuera de la casa Al terminar de limpiar La joven se metió a bañar Aún con temor Y la duda Sobre lo que había pasado Se acostó Y recordó Que había dejado La conversación abierta La ventana de chat Seguía ahí Y con un mensaje final Que la dejó helada Te advertí Que lo dejaras afuera Catalina horrorizada No sabía qué decir En un intento Por descubrir la verdad Comenzó a preguntar Cómo sabía Aquella persona Sobre lo que había pasado Luego de unos minutos Llegó la respuesta Conozco a mi perro Te advertí Que no lo dejaras entrar Ya que te ocasionaría Problemas como los que ya viste Es una pequeña bestia Y todo el tiempo Tiene hambre Ya se comió a tus mascotas Seguirá buscando qué comer Y con qué saciar Su hambre de carne Te advierto Te advierto que lo dejes afuera Y encadenado Si es posible Y nada te pasará A vos y a tu familia Si lo dejas suelto Devorará A los animales De tus vecinos Pero no te preocupes Si ya comió suficiente Dormirá días Hasta que vuelva A tener hambre Al leer esto último Ya no pudo contenerse Y salió corriendo del cuarto A avisarle a su padre Y a su hermano Lo que sucedía Ellos se alertaron Y acompañaron a la joven Para leer los mensajes Al llegar Y leer todo lo que Aquel misterioso personaje Había escrito El padre enfurecido Comenzó a amenazar A aquel extraño A lo que recibió Como respuesta No sabes Con quién tratás Tan solo cuiden al perro Pasaré por él En unos días Déjenlo afuera Y no habrá problemas La familia Pensaba en cómo Aquel individuo Pudo meterse Y matar a todos los animales Sin que se dieran cuenta No era posible Comenzaron a preguntarse Si todo lo que había dicho Sobre el perro Era verdad Pero al verlo Y denotar su extraño Y débil aspecto Dedujeron que también Era imposible Cerraron todas las puertas Y todas las ventanas Al perro lo dejaron En una caja de mascotas Con candado En el refugio Adentro de la casa Y se fueron a dormir Por la mañana Instalarían las cámaras Pasaron los días Y nadie pasó O preguntó Por aquel animal El extraño del chat Nunca más se comunicó Con la joven Tomaron el incidente Como algo Sin explicación El perro Seguía encerrado En su jaula Acurrucado Hasta el fondo La joven Le daba de comer Croquetas Pero el animal No las tocaba Si solo tomaba agua Y nada más Un día Catalina tuvo que irse Con unos tíos De vacaciones A Córdoba Al preguntarle Que harían con el perro La chica solo Se limitó a responder Déjenlo en el patio Y denle de comer En cuanto regrese Veré que puedo hacer con él Días después Catalina se conectó A su Facebook En parte para revisar Su perfil Y en parte para saber De aquel extraño Nunca se le ocurrió Enviarle una solicitud De amistad Por seguridad Además de que No acostumbraba A agregar a desconocidos Pero algo raro Sentía aquella noche Acababa de hablar Con su mamá Y al preguntarle Por el perro La madre le contestó Que su hermano Lo había metido A la casa Porque llovía Torrencialmente Y que el perro Estaba plácidamente Durmiendo en la cocina La joven Sintió algo extraño Y tenía algo de temor Por eso que acababa De escuchar Se despidió De su madre Sin preguntar Nada más Pero una duda Asaltó su mente Revisó las conversaciones En su bandeja De Facebook Y todavía estaba La de aquel extraño Notó algo raro En su perfil Tenía una foto Pero no alcanzaba A distinguir Qué era La foto parecía Fuera de foco Algo Sin embargo Le parecía familiar Al revisar el perfil Todo estaba en privado Y no podía ver Nada de información Cuando le dio Click A la foto De perfil Para agrandarla De pronto Se abrió Una ventana De chat Era el extraño Supongo que has Cuidado bien A mi perro ¿No? Preguntó La joven Sintió un breve Escalofrío Pero pudo más Su curiosidad Y le dio A agregar amigos El extraño Preguntó ¿Para qué Quieres agregarme? Quiero saber Quién sos No creo Que quieras saber Solamente Decime Dónde está Mi perro Y paso por él Hiciste lo que te dije ¿Verdad? No Decime cómo entraron A mi casa Y cómo mataron A mis animales No fui yo Fue mi can Lo hizo por una razón ¿Cómo supiste Que mató a los animales? Soy su dueño Sé que tiene hambre De carne Y se come Todo lo que tenga Además Sé lo que come Y sé cuándo mata Para hacerlo ¿Cómo lo sabes? Deseaba que hicieras Esa pregunta Pero antes Decime Dejaste a mi perro Atado a un árbol Fuera de tu casa ¿Verdad? Al leer esto La chica se puso alerta Y siguió con el interrogatorio No Comenzó a llover Y mi hermano Lo metió a la casa Acepté tu solicitud De amistad Llamá a tus padres Luego de decir esto El extraño cerró el chat Catalina rápidamente Se dirigió al perfil Y pudo notar Que no tenía Mucha información personal Y más aún Solo tenía una amistad Era ella Revisó las fotos Y tenía decenas De álbumes de fotos Todos ordenados Por fechas Le dio click Al azar en uno Y abrió Lo que vio Fue escalofriante Había fotos De personas muertas Despedazadas Cabezas Manos Vísceras Mucha sangre Familias enteras Masacradas Todo ese horror La asustó Y cerró inmediatamente Aquello No sin antes Darse cuenta De un detalle El último álbum Era de fechas recientes Lo abrió Y sintió Un terror indescriptible Sintió un escalofrío Correr por todo su cuerpo Al darse cuenta Que estaban Las fotos del refugio Donde guardaba A los animales Que rescataba Y ahí Estaban todos muertos Hechos pedazos Agonizantes Con las lenguas afuera No pudo más Y se puso a llorar Al ver aquello Asustada Y con el alma En un hilo Quiso cerrar Aquella ventana Y algo la detuvo Algo que la dejó Petrificada La foto de perfil Del extraño Notó algo Que le resultaba familiar Al agrandar la foto Pudo notar Que era una parte De su casa Un pasillo Con un ventanal grande Era su casa Su primer impulso Fue tomar su celular Y llamar a su casa Sintió un alivio tremendo Cuando su mamá Levantó el tubo Y contestó Mamá ¿Están bien? Sí hija ¿Qué pasa? Por favor Pásame con papá La madre dejó El teléfono Y la joven Podía escuchar A lo lejos Que ladraba Un pequeño perro Y el ruido De la lluvia caer De pronto Notó que alguien Abría la puerta De su casa Ya que escuchó Unas campanas Que colgaban de ella Al escuchar esto La joven gritó ¡No abran! Y comenzó a escuchar Los gritos De su madre horrorizada ¡Dejalo! 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 Escuchaba Como un animal Forcejeaba con su hermano El cual gritaba Con desesperación Fueron gruñidos Horribles De un animal salvaje Ruidos de algo Rompiéndose Gritos de horror Gritos de auxilio Podía escuchar Como sus padres Primero peleaban con algo Intentando liberar A su hermano De eso Que lo estaba masacrando Y luego de un rato Ellos comenzaron A gritar Gritar de dolor Buscando huir De aquello Que les hacía daño Se hizo el caos Con los gritos Y los golpes fuertes En eso Catalina Escucha que alguien Toma el teléfono Y dice Te dije Que era demasiado tarde La llamada Se cortó La joven Estaba pasmada Tenglando de miedo Dejó caer el teléfono Y vio en la pantalla De la computadora Que el extraño Agregaba un nuevo álbum Con la fecha De ese día Al abrirlo Observó Que eran fotos De su familia Su mamá Su hermano Y su padre Masacrados No pudo contenerse Y lanzó Un grito De horror Llorando Trataba de comunicarse Con su casa Deseando Que aquello Fue una broma De mal gusto Pero no Tuvo respuesta En cambio Una ventana De chat Se abría Con un nuevo Mensaje Te dije Que lo dejaras afuera Pero cometieron La torpeza De dejarlo adentro Pero no te preocupes Pronto Te reunirás Con ellos Chequeaste La foto De mi perfil Al verla Notó Que era Ella misma ¿Quién sos? Preguntó Mientras escribía Rápidamente ¿Por qué no traducís El nombre De mi perfil? El horrible Crimen De la familia De Catalina Nunca se resolvió La manera En que murieron Y las extrañas circunstancias Salieron de toda proporción Y no hubo precedentes Lo único que se tenía Como evidencia Del caso Fueron las conversaciones Que sostuvo Con un extraño El cual había cerrado Su perfil De Facebook Y la ventana De traducción De Google Donde aparecía La palabra En árabe Decía Satanás El único ser vivo En la casa De Catalina Fue El extraño Perro Los investigadores La acusaron A ella De hecho Esta historia Fue relatada Según su declaración Declaración Que la justicia No creyó Según se pudo Comprobar Catalina Nunca salió De su casa Ella mató A su familia Se volvió loca Pero hay algo más Catalina Hoy cumple condena En la unidad 33 Del penal De los hornos Y al momento De la detención El perro Huyó despavorido No pudieron encontrarlo No era cualquier perro Era el perro Del diablo Bueno chicos Tu celo es la radio Bebana radio Y otra vez Tren en topic Nacional Numeral Mi gran miedo Paranormal Tendencia en Argentina Numeral Mi gran miedo Paranormal Como siempre les decimos Sigan tuiteando Porque ya viene el bonus Que es el programa Del martes pasado Para seguir juntos Hasta las 4 De la madrugada Numeral Mi gran miedo Paranormal Numeral Mi gran miedo Paranormal Y recuerden Que desde el próximo lunes 4 de mayo Vamos al aire En vivo De 9 de la noche A 12 Ok En vivo De 9 a 12 El prebonus A las 6 de la tarde De 6 a 9 El prebonus De 9 a 12 El programa en vivo Y de 12 a 3 El bonus Paranormal Perfecto Pero lo de la suscripción Sigue igual Si quieres suscribirte Podes hacerlo a través De tarjeta de crédito De débito En efectivo Mandas un mensaje Al 11 27 80 407 3 Chicos Me quiero suscribir Le das una mano A Bebana Para que este proyecto Siga al aire Y obviamente No te olvides De recomendarnos A todos tus amigos A todos tus parientes A cualquiera que escuches Que dice Ay me vi una peli de terror Eso no es nada Sabes que en Bebana Está la trasnoche paranormal Obvio Te cagas en las patas Con historias reales Señoras y señores Viene volando Por los cielos De Buenos Aires El que es el águila El que tiene un montón De memes Numeral mi gran miedo Paranormal Numeral mi gran miedo Paranormal Arroba Centu el águila Bienvenido a la Argentina Centu ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches ¿Cómo anda la familia? Bien, bien ¿Cómo andas vos? ¿Cómo la llevas? ¿Todo tranqui? Sí Sí, la verdad que Ya bastante adaptado Mentalizado Y con una nueva rutina de vida Excelente Llegó al supermercado, ¿no? Y digamos que cuesta eso Pero bueno Eso ya no forma parte De lo que uno puede manejar Así que forma parte De este nuevo contexto Y sí, no queda otra Parece que no escucho carajos ¿Escuchás bien lo que te pregunté? Sí, sí, sí Ah, perfecto, perfecto Bueno, estamos en vivo Usamos numeral Mi gran miedo paranormal Numeral mi gran miedo paranormal Y hoy en esta supernoche de martes Queremos hablar de Algo que se viene repitiendo En estos tiempos Y es el sentirse quizá No sé Fracasado Porque no pudimos cumplir los objetivos Pero más allá del aislamiento De la pandemia y todo El fracaso en general Tomarlo como aprendizaje Que para el que no lo está viviendo Capaz que él dice Ah, bueno, sí Está bien, se puede Pero para quien está viviendo Quizá ahora una sensación de fracaso Se te nubla la vista Y no terminás de darte cuenta Bueno, ¿cómo voy a tomar como aprendizaje Esto que me está pasando Que es horrible Que fracasé en mi idea En mi proyecto En mi pareja O lo que fuere Pero la pregunta es Si de verdad se puede tomar El fracaso como aprendizaje Sentú Bueno, esa es la escuela de la vida O sea, no puedo dejar De mi caso, digamos A esta pregunta que me haces vos Que para mí es una verdad profunda Es la primera herramienta Con la que una persona capaz Inteligente sabe crear El fracaso O sea, nadie que se arrogue Ser pensante Carismático Proactivo Creativo Esperanzado Positivo Puede desmerecer La experiencia del fracaso El fracaso forma parte Elemental de todos los proyectos Que nosotros tenemos De hecho, todos los proyectos de logro Siempre están antecedidos Por varios fracasos No nos olvidemos de eso Y no seamos Realistas en estas cosas Yo te podría decir Que si lo tenemos que ver En un terreno Voy a poner un ejemplo Para que sea en concreto Es el terreno de la fe Que hace pocas semanas Celebramos la Semana Santa No nos olvidemos Que el elemento más importante De esa semana Fue el fracaso De un hombre en la cruz Claro A partir de una religión Claro A partir de una religión También es la mirada Que uno tiene sobre lo que pasa Hay mucho De cómo lo etiquetas vos mismo Cómo interpretas vos Lo que va pasando Y mira De querer En ciertos momentos Son ciertas actividades Que nosotros queremos Lograr concretar Como probarnos a nosotros mismos Que podemos Yo creo que nosotros Más allá Que no logremos las cosas Podemos por el hecho mismo De haber llevado adelante Un proyecto Podemos en el momento Que nosotros Levantamos bandera Para poder llevar adelante Una idea Y yo no creo Que el fracaso Alorga no termine siendo un éxito Discúlpeme Señor Héctor Rossi Discúlpeme Martorelli Pero el fracaso Es el mejor éxito Que podemos tener nosotros Porque es el éxito Ante la suburbia humana Es que tiene que ver Un poco también Con lo que aprendemos ¿No? Cómo nos enseñan Muchas veces Vemos el resultado Y no vemos el esfuerzo previo De cuando una persona Es exitosa Y eso quizás Tiene que ver Con un aprendizaje nuestro No sé si Nos enseñan correctamente A que está bien fracasar Hay mucha presión Con el tema del éxito Últimamente Y más en esta época En donde se ve Por ejemplo No sé En redes sociales Mostramos solo lo lindo Solo lo logrado No mostramos el camino No mostramos el esfuerzo Entonces quizás Cuando uno ve Que al otro Le parece fácil Lo quiere hacer Y no le parece tan fácil Se siente fracasado Con eso Creo que también Tiene un poco que ver ¿No? Con que tendríamos que Nosotros educar A nuestros A nuestros niños Con la conciencia De que bueno Probablemente Vayas a fracasar En un montón de cosas Antes de ser exitoso O antes de lograr Lo que querés Porque es así La práctica Hace al maestro Bueno Y en este tiempo La mayor enseñanza Es a que se aburran Porque el primer fracaso Que puede tener un niño Y no puede asumir Y no puede autorregular Es el aburrimiento A veces no podés tener Plenamente Estar plenamente Debatido O sea no podés tener Siempre La satisfacción De todo tu mundo Porque el fracaso También es una insatisfacción A todo mi mundo Y hay que estar insatisfecho Porque forma parte De la vida Es esencial O sea es el ABC De que empezamos a nacer De que empezamos a respirar Claro Es el motor también Muchas veces ¿No? Estar insatisfecho Te hace salir a buscar Eso que vos creés Que va a satisfacer O tu necesidad O tu deseo Exacto Exactamente Usted lo ha dicho muy bien Señor Señorita May Martorell Sí señor Bueno che Pueden animarse Obviamente Hablar y publicar Quizá algo Que vos sientas Como un fracaso Que te enseñó algo Te puede generar Dos sentimientos Es decir Un poco de vergüenza Al contar algo Que fracasa En un lugar Un momento Una situación En la que sentís Que fracasaste Pero me parece Que es positivo Ver con el tiempo Eso que sentiste Un fracaso Que puertas te abrió Te pregunto eso A vos que nos escuchás Eso que en su momento Sentiste un fracaso tremendo Con el tiempo Te podés dar cuenta Que ah mira Si no hubiera pasado eso No hubiera ocurrido Luego esto otro Si alguien quiere contar Cómo se desarrolló En Twitter Numeral Mi gran miedo paranormal Numeral Mi gran miedo paranormal Y con mucho gusto Los vamos a leer Pero ahora chicos Y chicas Llegó el momento Más esperado Por todos La bendición De Alejandro Centurión Bueno Hoy tenemos rostros Que nos hablan De esto tan hermoso Que es lo nacional Porque tenemos A Ricardo González Que lo invitamos A venir desde Paraná Ignacio Acosta Silvia Pérez Cada uno de ustedes Forma parte De un horizonte De esta gran mesa Que se arma Cada noche Cada uno de nosotros Viene a traer La realidad De su geografía Hoy nosotros Somos un mundo Dinámico Un mundo Que se aglomera En esta magia Tan hermosa Que es comunicar En esta magia De comunicar Lo que vamos a traer Es la luz Que cada uno Lleva en su interior En su lugar Y que también Transmita a los que Lo rodean Al lugar Donde habita Y en esa luz Traer todos los sueños Todos los objetivos Todos los proyectos Que tenemos Y que también Tenemos en común El primero Y principal Es animarnos Siempre a dar Un paso más Y a pensar En lo que hoy hablamos Que el fracaso Es esa bisagra Que abre la puerta Del éxito Que abre la puerta Del logro Y que abre la puerta Por sobre todas Las cosas De tu protagonismo De nuestro protagonismo Y esto hermoso Que construimos Con pasión Que se llama vida Dios El apasionado de la vida Te abraza Si señor Y esa es la bendición De Alejandro Centurión En esta super noche De martes Numeral Mi gran miedo paranormal Numeral Mi gran miedo paranormal Bueno ¿Qué? Bonus Ahora Hasta las 4 de la mañana Punto número 2 Recuerden que a partir Del próximo lunes 4 de mayo Cambiamos el horario Vamos de 9 a 12 Me gusta A mí me encanta De 9 a 12 En vivo De 21 a 0 Pero para los que están ansiosos A las 6 de la tarde Empieza el pre bonus Ajá Ay Cada vez más temprano Cada vez más temprano Y a las 12 de la noche Terminamos en vivo nosotros Y empieza el bonus O sea que en realidad Tenés programa como siempre ¿No? Pero nosotros Saturate de la trasnoche Vamos a estar un cacho Más temprano al aire Este Hasta las 12 de la noche ¿Ok? Bueno Centu Mañana te esperamos ¿Eh? Sí, sí Desde ya Quiero mandar un fuerte abrazo A todos los panzaverdes Que forman parte De nuestra audiencia Nuestra querida Provincia Entre Ríos Corrientes Santa Fe A todos El litoral es hermoso Ah ¿A toda la gente del litoral Se le dice panzaverde? A los entrerrianos Le dicen panzaverde ¿Por qué? Porque no más mate Eso es lo que El popular creyente Este Siempre dice Porque los soldados Entre Ríos Tenían una pechera blanca Y no es la batalla Contra Rosas Se tuvieron que ir Por el pasto Y al ganar la batalla Quedaron con toda la panzaverde Por el pasto Por ahí Y de ahí viene panzaverde Me encantan Me encantan las historias De donde vienen Las expresiones Y las palabras Amo Amo Bueno ya Aprendimos algo El libro gordo De Sendú Bueno Mañana seguimos Con la segunda página Si señor Chicos gracias a todos Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta mañana Chiquitas Falta un minuto Para que sea la una Y el cuento Obvio El cuento de hoy Es un cuento budista Un estudiante Zen Se quejaba Porque no podía meditar Sus pensamientos No se lo permitían Habló de esto Con su maestro Diciéndole Maestro Los pensamientos Y las imágenes mentales No me dejan meditar Cuando se van unos segundos Luego vuelven con más fuerza No puedo meditar No me dejan en paz El maestro le dijo Que esto dependía de él mismo Y que dejara de dudar No obstante El estudiante Seguía lamentándose De que los pensamientos No lo dejaban en paz Y que su mente Estaba confusa Cada vez que intentaba Concentrarse Todo un tren De pensamientos Y reflexiones A menudo Inútiles Y triviales Interrumpían En su cabeza El maestro El maestro Entonces le dijo Bueno Toma esta cuchara Ténela en tu mano Ahora Séntate Y medita El discípulo El discípulo El discípulo Obedeció Al cabo de un rato El maestro le ordenó Deja la cuchara El alumno Así lo hizo Y la cuchara cayó Obviamente al piso Miró a su maestro Miró a su maestro Con estupor Y este le preguntó Entonces Ahora decime ¿Quién agarraba A quién? ¿Vos a la cuchara? ¿O la cuchara a vos? El aprendizaje ¿No? El aprendizaje Sobre nuestros pensamientos Tiene que ver con nosotros Con una decisión Las preocupaciones Los pensamientos negativos Los rencores El resentimiento Son como un vaso de agua Si pensás en ellos un rato No pasa nada Si pensás en ellos todo el día Empiezan a doler ¿Por qué con un vaso de agua? Un psicólogo En una sesión grupal Levantó un vaso de agua Todo el mundo esperaba La típica pregunta ¿Está medio lleno O medio vacío? Sin embargo preguntó ¿Cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron 200, 250 gramos El psicólogo respondió El peso absoluto No es importante Depende de cuánto tiempo Lo sostengo Si lo sostengo un minuto No es problema Si lo sostengo una hora Me va a doler el brazo Si lo sostengo todo el día Un brazo se me va a entumecer Y paralizar El peso del vaso Como el de la cuchara No cambia Es siempre el mismo Pero cuanto más tiempo Lo sujeto Más pesado Y más difícil De soportar Se vuelve Por eso La cuchara El vaso Y tu pensamiento Repetitivo Que te está Que te está Que te está Quemando La cabeza No es tan importante Sabes No es tan importante Como para quitarte Lo más lindo Que tiene la vida Que es Descansar Estar en paz Mañana Va a hacer otro día Para volver a preocuparnos Ahora Deja la cuchara El vaso de agua Y tu pensamiento Del otro lado De la puerta De tu casa Es más Quienes se animen A hacer la mímica Vayan a la puerta De entrada De su departamento De su casa No la abran De verdad Pero hagan de cuenta Que abren la puerta Que dejan Ese pensamiento Repetitivo Del lado de afuera Y que vuelven A cerrar la puerta Si te sirve A los cristianos Religiosos Hacen la señal De la cruz A los que no creen En nada Hacen esto Con las manos Que no hace falta Que te describa Porque ya te imaginas Lo que estoy haciendo Como cuando uno Se sacude La mugre La tierra O el polvo Lavate la cara Ahora Con agua bien fresquita Tomate algo rico Lavate los dientes Acostate Si ya estabas Acostado o acostada Parate y hacé Todo lo que te estoy diciendo Y volvés a la cama Y vamos a dormir Así descansamos bien Chau Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.